El Cachorro Seguimos firmes Y no nos vamos Desde Yure Dicen que el camino es largo y me voy a perder Dejo la huella marcada si toca volver Pa' no perderme de nuevo si vuelvo a caer Con la frente siempre en alto no pierdo la fe Vamos a romperla, lo que viene será impresionante No tengo finta de cholo, mucho menos de cantante Soy un vato que le gusta la escritura, calo gamster Y si hago que el pecado me gusta pecar en grande Simón que se arme que yo no olvido mi historia No vengo de antes que no tengo trayectoria Que estoy muy chamaco pa' pensar en la victoria Pero si la cagan conmigo no pierdo la memoria Son notorias las ganas que tengo para salir Pero no fue suficiente, también me tocó sufrir Ahora no me acuito, ya lo que pasó pasó Y sin embargo no alcanzó la libreta para escribir Toca fluir y lo hago con ganas Día tras día, semana a semana Más unidad la raza mexicana Sube la todo y cierra la ventana Que tengo ganas de romper lo que no me imaginaba Tiro pura flama, más carco, más flow, más drama Más envidia cada puta mañana Y lo que quiero lo hago No pienso en hacerlo mañana Hoy más gente me aborrece Pero mucha más me ama Dicen que el camino es largo y me voy a perder Dejo la huella marcada si toca volver Pa' no perderme de nuevo si vuelvo a caer Con la frente siempre en alto no pierdo la fe Estoy comprometido con el micro, con la vida, con la muerte Una pluma y un cuaderno, lo que antes eran juguetes También me la he jugado en el jale con mucha suerte No hablo espaldas de otros, esa madre es pa' corrientes Hoy esclavo de la rima, amigo de la escritura Papá de los pollitos, amante de esta locura Enfermedad impura, no, no tengo el alma pura No está comprada la vida, pero eso no me apura Checa, guaya quien les trae la buena merca Buena letra, vato es neta, que impacto en la libreta Cachorros de la fleta, se escucha en la banqueta Y no me pierdo en el camino porque está clara mi meta Me he cometido un delito, ser real es muy distinto Yo te canto la verdad, lo demás es solo mito Con este flow tan bendito aquí me quedo, no me quito Mi destino no está escrito, yo lo escribo y lo pinto Por instinto, empecé con puro desahogo Y ahora siento que me ahogo cuando hablo del pasado Pero tomo el micro y en esta base me acomodo No puedo perder del todo después de lo que he ganado Dicen que el camino es largo y me voy a perder Dejo la huella marcada si toca volver Para no perderme de nuevo si vuelvo a caer Con la frente siempre en alto no pierdo la fe Con la frente siempre en alto no pierdo la fe Gracias por ver el video.